bueno que más gente este es un vídeo explicativo de lo que viene en la memory card de 8 megas con free macbook más fortuna de infinity wallpad en este momento vamos a iniciar nuestra memory card como si fuera una play dos 90 mil que la que casi todo el mundo tiene entramos al navegador después de entrar al navegador entramos a la memory card y le damos atrás y atrás nada más solamente si x x círculo círculo si es una japonés círculo círculo x x esperamos acá los tres segundos y nos arranca lo que es el free macbook bueno como podemos observar vamos a ver lo que son los dos primeros menús que están en el sistema que es el navegador y configuración del sistema ya vamos a ver los otros menús lanzar disco este es el open pc2 loader sirve para arrancar juegos de play 2 y arrancar juegos de play 1 el simple media system que sirve para reproducir archivos en mp3 y vídeos en avi emulador de nes emulador de super nintendo de game boy de sega genesis el único juego que tiene la memoria card es el geotron ya lo demás son aplicativos con gsm que es para amplificar la imagen el launch el que es el explorador archivos configurador del menú reiniciar y apagar el único juego que viene en la memoria card es este es geotron listo es el único juego ya si quieren ya si quieren un de como un pack con juegos tenemos el pack de 32 gigas que viene que viene con seis mil juegos el pack de 64 gigas que con 6 mil 500 juegos o el pack de 128 gigas que viene con 7 mil 200 juegos es cualquier más y para más información ya se las daré en escrito muchas gracias por la atención prestada ya saben vamos a iniciar entonces la consola ahora como si desde una 79 hacia atrás como arrancan todas las play play 2 que no es la 90 mil de una sola el frisma el único juego que tiene la memoria card es geotron lo demás son arrancadores de juegos emuladores o gestores para arrancar los juegos muchas gracias por su atención prestada y hasta luego